¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 registrados en Oaxaca en el año 2014. Hay dos personas detenidas, el empleado de la Comisión Federal de Electricidad, Silverio Benítez Pacheco, y el policía estatal, Benito Hernández Martínez. Ambos son probables responsables de la muerte del estudiante del séptimo semestre de la Escuela Normal de Prescolar del Estado de Oaxaca, ENEPO. Margarita Reyes Pérez habla del crimen de su hija, que no le permite recobrar la paz. Le digo mártir a mi hija, porque ella no la debía. Por eso decimos que mi hija es una mártir. ¿Por qué es una mártir? Porque no la debía. No tenían por qué haberla matado, simplemente por ser una muy jovencita. Por eso la mataron. No debía ella otra cosa. Mi hija y yo no tienen ni pecados, pues, mi hija conmigo. Padres de Karen pasan por el trance más doloroso de su vida. Y en esta vez no pude ir corriendo para ir a ver a mi hija, que le estaba haciendo esos malditos, que le estaba como hasta quería contragar a mi hija y no pude correr. Esa es la impotencia que tengo. Esa impotencia que me duele, me duele hasta el más infinito de mi cuerpo. Señores, no le puedo decir más que mi hija es digna, es una mártir. Es un dolor que hace recordar historias pasadas, pero que laceran el alma y dejan abiertas heridas profundas. Y hay elementos del 85% de que aclaran quiénes son los responsables. Yo no veo otra forma de que estas personas puedan, vía amparo, decir que eso no es cierto. Que ese dolor, yo no puedo, no puedo ni el mínimo. O sea, sé que no voy a regresarle a su hija, pero sí voy a luchar porque se haga justicia en este proceso. Los recursos legales con los que cuenta la defensa de los dos acusados han permitido que se les exonere de uno de los delitos. Pero no puedo decirle más porque eso no tiene nombre. No, no, no. Mi hija linda se fue con el Señor y hoy me queda más que rezar. Y rezar como si fuera una sopa rica que siempre le preparaba sus pechugas de pollo y van a hacer el rezo y la oración. Que duele mucho mamás, a todas aquellas mamás que tienen ya sus hijas. Cuídenlas, cuídenlas mucho. Y también algo muy importante, muy importante. Ámenlas, ámenlas como cuando nacieron. Hoy, pues mi hija partió. Y como me lo dijo una hermana, apapacha a tu hija, hermana, porque no sabes qué tipo de hombre le va a tocar. La historia parece repetirse una y otra vez en los casos de los detenidos por feminicidio. Sí, sí tenemos una sociedad peligrosa. Una sociedad que puede ser hombre o puede ser mujer. Puede ser de ambas partes. Pero hoy le tocó a mi hija. Con imágenes de Citlaly Aragón y Víctor Vázquez, información de MBM Televisión. Y bueno, auditorio, qué triste, qué doloroso tener que abordar estos temas. Sin embargo, tenemos que hacerlo porque son una realidad, son una realidad que está lacerando a nuestra sociedad. Y le informo que esto es solamente una parte de la criminalidad en el contexto de la violencia que hay contra las mujeres en el estado de Oaxaca. Hoy vamos a abordar ese tema, feminicidios, asesinatos de mujeres. Con el apoyo de nuestras invitadas del día de hoy, la licenciada Ana María Robles. Ella es abogada, pero también ha tenido la desfortuna de vivir una de estas experiencias. En lo que veíamos este reportaje, le preguntaba a la abogada y le comentaba qué difícil tener que ver estas escenas, qué difícil tener que enterarse de estos acontecimientos. Licenciada Ana María Robles, muchísimas gracias por acompañarnos en Espacio Ciudadano. Bienvenida. Ha sido sumamente doloroso este trance a lo largo de dos años, todo un proceso de tipo penal, pero también de tipo emocional, espiritual, el que a usted le ha tocado vivir. Vamos a entrar en unos instantes más de lleno con este tema feminicidios. Bienvenida a Espacio Ciudadano. Gracias, gracias Juan Antonio. Yo creo que es importante que la ciudadanía también sepa qué avance llevan los procesos penales que ya se encuentran tramitando dentro de estos casos tan lamentables. Como decías tú, es un dolor tan grande que de verdad requerimos de ayuda profesional para poder estar de pie, para poderlo platicar. Ahorita veía la cápsula de la mamá de la niña de la universidad que desafortunadamente me la privan de la vida y la entiendo, la entiendo porque muchas veces creemos que el duelo son nueve días y no es cierto. El duelo se vive a partir del año cuando ya caes en realidad de que a la persona que amas ya no la vas a volver a ver. Lamentable, licenciada Ana María. También nos acompaña el día de hoy la psicóloga Natalí Barrita Sánchez. Gracias, bienvenida a Espacio Ciudadano. Natalí Barrita Sánchez. Bueno, con apoyo de ellas dos vamos a conocer precisamente de los feminicidios. Le comentaba al inicio de ese programa, cuatro de cada diez mujeres han sufrido violencia, ya sea dentro del hogar o fuera de él. Bueno, ¿y qué es lo que están haciendo las autoridades? Vamos a verlo. Solamente le anticipo, vamos a hacer una pequeña pausa auditorio. Regresamos de inmediato para entrar de lleno al estudio de este tema, feminicidios, asesinatos de mujeres. Regresamos en breve.